Instituto Mexicano del Inoxidable AC Hugo Infinito es el nombre de la escultura en donde el arquitecto Alejandro rindió un homenaje a quienes han sido promotores del desarrollo. El elemento básico del diseño arquitectónico es el espacio, su perpetuidad mediante la repetición de elementos así como el proceso evolutivo del colegio. En las formas abstractas de la escultura se encuentra representado no solo el 50 aniversario, sino la temporalidad de la obra en causar el tiempo recorrido por los integrantes del colegio. Agradezco al Instituto Mexicano del Inoxidable AC que dispuso de su tiempo para hacer realidad la obra, así como también a Equiprox Profesional, encargada de la ejecución, cuyo propietario, el ingeniero Enrique Azna, fue quien llevó a un buen fin el proyecto. Agradezco al Instituto Mexicano del Inoxidable AC Una, dos, tres. Fuente el aplauso, por favor, esta placa del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro AC y cubo del infinito del arquitecto Alejandro Villafuerte Cancela. Ante la presencia del licenciado Mauricio Curi González, gobernador del Estado de Querétaro, fue revelada con motivo del 50 aniversario de la fundación del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Agradezco al Instituto Mexicano del Inoxidable AC. 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 Agradezco al Instituto Mexicano del Inoxidable E3er. Gracias por ver el video. Bueno, como organismo vinculador, Iminox fue una parte medular en el proyecto. Acercarme yo al instituto me abrió un panorama muy diferente de lo que yo tenía concebido, sobre todo por cuestiones de costo. Para ya ejecutar la obra me dieron un costo altísimo y realmente tuvimos un descuento, o bueno, un ahorro realmente, por así decirlo, o una realidad del 70% inferior a lo que habíamos planteado. Yo creo que la parte más importante, independientemente del costo, fue la asesoría técnica. Yo he trabajado con los materiales con madera, con arcilla, pero hacer una obra de acero inoxidable tenía un reto técnico mayor. Y creo que llegué a jugar por requisito. Y esa fue la mayor aportación que nos dio el Instituto del Acero Inoxidable. Creo que realmente, como lo comenté, si no hubiera sido por la intervención de ellos, no hubiéramos podido disfrutar la obra. Sobre todo, aparte con la calidad. Si la observan con su venimiento van a ver que realmente es un trabajo de calidad, yo creo que mundial. Gracias. Gracias.